¡Buenos días! ¡Buenos días chicas y chicos! No me olvido de vosotros. Pues nada, hoy es miércoles 30 de noviembre, ya hoy el último día del mes. Y nada, pues vamos a comenzar este miércoles con mucha energía, con mucha fuerza y para adelante, para adelante siempre. Y nada, Bruno ya está en el cole, ya lo hemos llevado Manolo y yo, porque hoy Manolo trabaja por la tarde. Y ahora pues vamos a ir a buscar un regalito para otro compañero que tiene el cumpleaños este jueves, mañana. Justo hoy, mañana también se opera Manolo. Nada, vamos a comprarle un regalito a ese amiguito para que mañana Bruno se lo lleve al cumpleaños. Y a esta chica, eso es lo que vamos a hacer, la vamos a desayunar, que está Manolo haciendo el desayuno. Y ya está, ella está un poquillo nerviosillo, normal, que está un poco nerviosillo. Pero bueno, normal, que es una operación. Pero bueno, todo va a salir bien y ya está, eso es lo importante. Good morning. ¿Qué cariño, cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Bien, por qué? No, por la operación. ¿Estoy despenado o qué? No, por la operación. ¿Y a la tercera? ¿Y a la tercera? Sí. Esto está aún no vacunado. Va a salir todo bien, ¿sí? Claro. Y ya está. Pues sí. No hay más remedio que meterse en quirófano, pues ya está. ¿No hay más remedio? No hay otra solución. Pero así va a cobrar el forayuante. Venga. Bueno, chicas, pues nada, vamos a hacer la camita y luego nos vemos. Sí, aquí estoy probándome cositas. Este me está un poquillo grande. Yo es que no me lo llevo quizá todo, vaya. Vamos a ver, la os. Hola, no, por probar la 10. No, porque la 8 me la he probado antes. Y esta es de Botox. Esta, Rebequita, también es muy buena. No, no, porque la he probado antes. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno chicas, ya estamos en casita, ya les hemos comprado regalito al amigo de Bruno, que pasa que ya estaba envuelto y no lo puedo enseñar, es un polito blanco muy mono, de hecho si politos contiene aquí los botoncitos y cogido al puñito, un polito blanco con el logotipo en azul marina, muy bonito, tiene regalito del amigo para que mañana cumple y luego claro, hemos pasado también por primar y hoy he triunfado chicas, hoy he comprado una rebequita, un jersey, dos pantalones así de, como de, no es pana, es material así elástico y calentito y dos sujetadores y un pijamita, lo que pasa que no os lo voy a enseñar porque si no, no tengo luego contenido para el otro canal, haré un haul y os lo enseñaré pero lo que si os puedo enseñar es que también me he comprado un labial de estos de 1,30€ que son los lip tea stick para los labios y a ver que tal, este se ve que es como oscurito lo voy a abrir para que, para enseñaroslo, 1,30€ super barato, tengo ahí, yo me compré uno en rosita y está bien, bueno, no es que te aguante mucho en el labio, pero bueno para, por las mañanas y, y para diario, a ver si no lo rompo, veis, tiene este color, ya veis que está, veis, no es, no es como este, es distinto, es como más oscuro, yo de ser labiales de este color tan oscuro, no tengo ninguno, así que a ver que tal me queda luego me he comprado un pijamita, bueno, yo os voy a enseñar lo que, lo que no voy a enseñar en el haul, que son las compras que se han hecho, bueno, Manolo se ha comprado 5 pares de calcetines, de esto de, como ejecutivo, le ha costado 3€, está muy bien, sabéis, que tiene que estar así más o menos, y a Bruno le hemos comprado otro chandita, así en negro, cogidito así a la cintura, y luego tiene cogidito al tobillo, para que no le entre frío, y este ha salido 4€, chicas, para Bruno, para alcohol, que ya todo le quedan corto, y luego también me he comprado, bueno, voy a enseñar los sujetadores, anda, me compraste sujetador, por 3€, que espero que me quede bien, porque no me lo he probado, y este otro, este es muy bonito, 3€ cada uno, y luego ya lo otro, pues ya lo enseñaré en un haul, en el otro canal, chicas, de bonito, ¿verdad? Y ya está, ya le hemos comprado más nada, pues ya está, chicas, eso es lo que hemos hecho hoy, son las 12 y cuarto, siempre, más o menos hasta ahora, cuando me ponga a hablar con vosotras así en el sofá sentada, son las 12 y cuarto, me voy a tomar la fruta, y ya está, le hago de comer para cuando venga, y poco más, chicas. Bueno, chicas, ya os he grabado el haul, de las últimas compritas que he realizado hace nada, son las mijillas, están ahí todas las cositas, así que luego ya lo editaré, y ya pues, lo voy subiendo al otro canal. Bueno, chicas, ya estoy en casa, me estoy preparando el almuerzo, son casi las, no son las 4 y 10, ya recogí a Bruno, ya estamos en casa, está viendo los dibujitos, y nada, me estoy preparando el almuerzo, y me he puesto ya mi pijama nuevo, mira qué bonito es, del primal, súper calentito, y aquí abajo, pues, de estrellita. Y ya está, chicas. Estoy un poquillo preocupada por Manolo, pero bueno, yo confío que esto va a salir bien. Pero tengo aquí una cosilla, un come que come, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, chicas, pues me voy a comer, que tengo un hambre, pero hambre, porque voy a recoger a Bruno, escucha que estoy allí, pero sigue jugando a fútbol, y yo, por Dios, Bruno, me entera que estoy muerta de hambre, y mientras que ella decide si venía o no, por Dios, esperando. Bueno, pues ya, a comer. Ya, 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 ya. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto siempre flota. ¿Y qué flota? ¿El agua? No. El aceite. Mira, se echó más. ¿No echas más? ¿Que es de oliva, niño? A ver. ¡Guau! ¡Qué chulo el experimento! ¿Y por qué se queda aceite arriba? Porque pesa menos. ¿Y qué pesa menos? El aceite. ¡Qué chulo el experimento! ¡Genial! Bueno, chicas, vamos ya aquí a cerrar el vlog, ¿vale? Estamos esperando que venga Manolo de trabajar, que todavía no ha llegado. Y nada, ya mañana, pues ya os seguiremos contando qué tal va todo, cómo va la cosa y demás. Un besito muy grande. Y nos vemos en el vlog de mañana. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Mmm! El aceite es bueno. ¿Te gusta el aceite de oliva? Por lo menos con agua. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.